El programa informativo de mayor duración con más auditorio en México. Todo un equipo de profesionales de la noticia trabajan para usted en Monitor de la Mañana. Conduce Mario Iván Martínez. Radio Cañón. Patas, millamas y pantuchas. Patas, millamas y pantuchas. Televisa presenta hoy mismo con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 19 de septiembre de 1985. El enlace con México 86. Muy buenos días, muy buenos días. Son exactamente las 7 de la mañana con 10 minutos de estos días de la patria. Pasamos lista ante usted todos los que aquí somos. Está todavía Genaro Ponce acompañándonos. Y nos da mucho gusto este muchachito aquí trabajando con muchas ganas igualmente. Raúl Salgado, como siempre, se le da un abrazo y se le saluda con afecto. Nuestro compañero y amigo locutor está también René Galván con Víctor Miranda en la cuestión esta de la coordinación. Y aquí tempranera y puntual está la profesora Marta Amalia Bello del Departamento del Distrito Federal. René, allá afuera había unas personas que le están tirando su casa y que ya era la profesora Bello. Me pararon ahí muy preocupadas, angustiadas unas señoras que de pronto pues le están tirando la casa. Y qué terrible ha de ser eso, ¿no? Y que la delegación no les hace caso y que no sé qué, pero ojalá y la profesora nos pueda ayudar por ahí. Senado de la República ratificó el nombramiento del licenciado Mario Moya Palencia como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Amigos, buenos días, qué bueno que están con nosotros desde temprano. Tenemos que el huracán, el huracán Terry. Es el líder de los comerciantes e inquilinos de Tepito. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. 7 y 19. Dentro de unos segundos le presentaremos a usted información sobre lo dicho por el secretario general de la Federación de Sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Está temblando o me estoy mareando? Está temblando efectivamente y fuerte. Es un temblor, un mareo quizá por no haber desayunado, pero no. En este caso efectivamente se trató de un movimiento oscilatorio. Ojalá tengamos pronto los datos técnicos del sismológico de Tacubaya para presentarle a usted esa información. Vamos a una breve pausa comercial y luego continuaremos. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Damos paso rápidamente a comercial. Uy, está temblando en estos momentos de amanecer. Calma, mucha calma, mucha calma, no tengas miedo, no pasará nada, el movimiento es leve. Cuando acabe esto, vamos a ver. Ay, está muy fuerte. Está, está arreglando muy fuerte. Vamos a esperar a que esto pase. Tranquilos, vamos a llamar la calle. Un incidente que alguien, un coche se ve estacionado en su lugar y estaba, con una pistola le rompió el parabrisas. Corta la nota. Está temblando. Está temblando. Señores, estamos al aire. Pero ya me estoy comunicando al sismológico para que nos den las dimensiones del fenómeno. Estamos al aire. Hay luz. Seguimos esta transmisión. Y mientras tengamos luz, hay servicio. Y vamos a servir al auditorio. Margarito, mientras que haya energía eléctrica, no nos podemos ir de aquí. Se está en este momento moviendo todo de una manera bárbara. Estoy sintiendo un macrosismo. Por favor, todas las personas no usen las escaleras, no usen elevadores. Son los primeros elementos de un inmueble que se colapsan. No vayan a irse por ahí. Pónganse abajo de un... Está temblando, está temblando un poquitito. No se asiste, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de la mañana, diecinue... Ah, sí, guagua. Siete de la mañana, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos. Tiempo del centro de México. Siete de la mañana. 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 Ven, voy a tomar por una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En la unidad Santa Fe, aquí por el rumbo de Tacubaya, la señora Cortés, y continuamos con fallas en la energía eléctrica, la señora Cortés dice que no es usual que se sientan los temblores en esa cena de Tacubaya en la avenida Santa Fe, y que sin embargo en esta ocasión sí lo sintieron notablemente, y efectivamente a las 7 y 20. El señor Jorge Aumea está en su lugar nuevo, a ver qué, a ver qué encuentra, que ha encontrado por ahí apenas a 9 minutos lo que ocurrió, esto no es momento. Adiós, Mariano. En ese momento, Mario, se habla de una persona atrapada dentro del lugar, hay una fuerte fuga de gas. El pavimento del eje central Ásaro Cárdenas, a la altura de Morena, también está levantado, se onduló un techo de la gasolinería Servicio Palmira, ubicado allá precisamente, aquí en eje central, aquí en la esquina, pero nosotros estamos abocados en este momento al problema, Mario, al problema de aquí de Avenida Universidad Número 13, donde me tocó que se derrumbara el edificio, haga usted de cuenta que en ese momento una bomba había caído en el lugar, el temblor fue oscilatorio y trepidatorio, por lo visto una cosa pavorosa para los que íbamos circulando en ese momento, los bomberos no tienen ahorita reporte, están trabajando, están trabajando en diversos puntos de la ciudad, Mario, nosotros seguimos pendientes por esta frecuencia para dar más información a nuestro auditorio, solamente precaución, por favor, para que circule sobre el eje central Lázaro Cárdenas, debido a que el piso está ondulado a la altura de Morena, precaución, por favor. Sí, Mario, me parece que son dos edificios los que se derrumbaron, junto hay una escuela, voy a entrar a este lugar, lo más cercano que pueda, para poder informar sobre este punto, estamos pendientes. Si todos puedan ampliar su recorrido, estaremos en tu momento de su información, me lo agradezco, muchas gracias. Pero el temblor fue fuerte, de acuerdo con la experiencia de los capitalinos, sin embargo, pues aquí estamos para informar a ustedes, seguir informando. Solamente se sintió fuerte, sino además fue de larga duración, casi diríamos que un minuto casi, que es bastante, aparte de que estuvo fuerte. Aparte de los nervios quedan de estar sintiendo el temblor. Ocho de la mañana, tres minutos. Ocho, tres. Tenemos en la línea, licenciado Jacobo Saludos, que adelante, licenciado, le escuchamos aquí, W. Sí, que estoy ahorita, frente a Chapultepec, cerca del Museo Tamayo, todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. No veo ningún efecto de temblor en todo el recorrido que he hecho hasta este momento. Bendito sea Dios, gracias. No descarto que en otros lugares de la ciudad pueda verlo, yo seguiré informando. Correcto, licenciado Jacobo Saludos, que estaremos pendientes. Bien, Marco Tulio, pues en este momento estamos recibiendo información del licenciado Jacobo Saludos. Porque, adelante, vamos a escuchar a Jacobo. ...de la policía. He visto muy poco de la ciudad en este recorrido, pero temo, temo que los efectos del temblor hayan sido muy superiores a lo que en un momento pudimos calcular con algunos cinismos. Me voy a trasladar a otro lado de la ciudad y ojalá que este teléfono permanezca el número. Lo puedan ustedes dejar un poco libre para que pueda yo entrar, porque me costó mucho trabajo comunicarme con ustedes. En este momento no cuelguen, sigan adelante sin colgar, porque tengo aquí un señor que me quiere decir algo. Correcto, no colgamos y contestamos el otro teléfono. Ahora, el licenciado Jacobo Saludos, que nos está hablando desde su automóvil en este momento para reportarnos algunos daños que haya sufrido la capital de la República con este cismo de grandes magnitudes que se ha registrado al tiro a las 7 con 20 minutos de la mañana. Estoy ya en la calle de Puente de Alvarado y voy a irme hacia la derecha con el objeto de acercarme hasta donde pueda, la colonia Roma, donde según ustedes me han informado hay algunos daños. Correcto, licenciado. Licenciado Saludos, si tenemos en la línea a don Aurelio Pérez, entonces vamos a darle oportunidad de que entre y seguimos pendientes de su información. No me corten esta línea, por favor. Correcto, seguimos en esta línea abierta para regresar con el licenciado Jacobo Saludos, que una vez que hayamos recabado mayor información de otros elementos que están deseosos de mantener a ustedes con los datos suficientes para que se dé una idea exacta de lo que está ocurriendo. Gracias, licenciado. Pues también nos informan, amigos, que después de ocurrido el sismo, el presidente Miguel de la Madrid fue informado sobre la situación general y ha girado las instrucciones para que se preste el auxilio a la población afectada. Muchísimas gracias, Guillermo. Todo a 9 de la mañana, 7 minutos. María Victoria Llamas. Hola, Victoria. María Victoria Llamas, perdón. Tenemos una lista de hospitales para recordarles a las personas que fueron a la que ir a ellos. El hospital de Buenos Aires, el hospital Villa, en la calzada San Juan de Aragón, el hospital de Poco, Ríos y Rubisco y Abrida Corteno, el hospital de Aldona, Cecilio Rodona, el hospital de Paso Troncote, el hospital infantil de Daria, en calzada de Daria 371, el hospital infantil de Pera y Villa, Colón de San Simón, en Vallejo y Revolución en Salco, el hospital infantil de Villa Santera, el hospital de Gregorio Sala, Carmen 51, en el centro de la ciudad. María Victoria Llamas. Fernando Atalá. Queremos en la línea, licenciado Jacobo Salmudo. Que adelante, licenciado, lo escuchamos aquí en W. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Me encuentro en la esquina de Avenida Juárez y San Juan de Letrán, abajo de la Torre Latinoamericana. Estoy mirando hacia el sur, la Avenida San Juan de Letrán, y es el aspecto de un desastre, como si hubiera caído una bomba. Amigos, que nos escuchan, estamos en presencia de uno de los hechos más tristes en la larga historia de nuestra ciudad. No podemos calcular en este momento números de heridos, no podemos calcular números de muertos, pero por lo que hemos visto en nuestro recorrido, estamos ante un hecho que necesita la solidaridad de todos los habitantes de la ciudad y de todos los mexicanos. Necesitamos primero disciplinarnos, les ruego de la manera más atenta a todos que no salgan de sus casas, a quienes nos escuchan en provincia los mantendremos informados para su tranquilidad. No diremos más que lo que estamos viendo. Se reporta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se derrumbó en parte y hay un incendio también. Se señala que el Hotel Romano se derrumbó en parte, en Iturbide y Artículo 123 se derrumbó. En Xola 37, dos edificios derrumbados. Hotel Continental también parte se derrumbó. El Eje Central es un verdadero embudo en estos momentos y también, pues desgraciadamente, no estamos temiendo ya la información acerca de personas que hayan fallecido y que hayan sido capturadas en estos edificios. La esperanza solamente de que, como el temblor fue tan largo, hayan tenido tiempo las gentes de salir. ¿Cuál es tu nombre, señor? Víctor Manuel Fernández. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Superleche. ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? ¿No? Ya, señor. ¿Qué hay? En el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. No sé, yo. No le puedo decir nada al desigado. Según te. Dos policías se hacen cargo del señor, que era dueño de este restaurante, y cuyos familiares viven en este edificio totalmente derrullido. Es conveniente asegurar a todos aquellos que tienen a sus familiares rumbo, que tenían en estos momentos sus familiares rumbo a sus trabajos, que no hay atrapados en el metro, Lourdes. No hay atrapados en el metro, pero el servicio está totalmente suspendido. Así es, la gente ha logrado salir a pie, y eso es muy importante reiterarlo para tranquilizar a la gente en general. Tenemos a Jacobo Saludovsky, perdón. Jacobo Saludovsky, adelante. Tal vez ustedes se pregunten, tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué Televisa no está en el aire? El compañero Ramírez, reportero, estaba de guardia esta mañana a la hora del temblor, en las oficinas de la redacción de los noticieros de Televisa. Ramírez. El servicio del metro está interrumpido por falta de energía eléctrica, también por razones de seguridad, pero que el metro en todas sus instalaciones no sufrió absolutamente daños. Muchas gracias al ingeniero Serrano. Y la recomendación muy especial, que por favor las personas que puedan evitar ir al centro de la Ciudad de México, lo hagan, porque hay grandes congestionamientos, están trabajando los bomberos, apagando los incendios, controlando las fugas de gas, si no es recomendable acudir al centro de la Ciudad de México. Es increíble imaginarse cómo los escombros pueden quedar tan revueltos. Uno supone que hay un derrumbe de un edificio y las cosas quedan aplastadas, pero en su sitio. Esto es como si una enorme licuadora hubiera tenido dentro de ella el edificio y luego hubiera arrojado. Aquí está Tamés, reportero de Televisa. Bueno, pues para informar que el edificio de Salinas y Rochas se está incendiando. ¿Cuál? El que está aquí en la avenida Juárez, junto al Hotel Regis. Hay una gran fuga de gas y está muy peligroso pasar por ahí. Están acordonando toda esa zona y hay grandes derrumbes en toda la avenida Juárez. También en la colonia Condesa se han caído muchos de los edificios y en la calle de Durango hay grandes grietas en el pavimento. Parece que fue especialmente fuerte el temblor ahí, licenciado. Correcto, no nos retiramos ya, licenciado Sabludovsky. La Cámara de Comercio decidió cerrar todos los negocios de manera que todo permanecerá cerrado durante esta mañana. Y de los hospitales se están pidiendo sangre y que no salgan y no curioseen, que dejen el paso libre a las ambulancias, que es importante que puedan participar en el plan de rescate. El plan DN-3 del Ejército está ya en marcha y están solicitando auxilio médico, que se presenten todos los médicos y enfermeras y que están requiriendo de alimentos, de ropa y todos los medicamentos indispensables en situaciones de emergencia. Adelante, licenciado Sabludovsky. Hemos bebido ya un poco la unidad transmisora móvil desde la que estamos informando debido a órdenes expresas de la policía que decían, se mueve o lo movemos porque era muy peligroso. Entre los escombros debe estar el tanque de gas que alimentaba las cocinas de este restaurante. Licenciado Sabludovsky, también en Locatel dicen que ya están listos y recibiendo las llamadas y acudiendo a aquellos lugares en donde se requiere información urgente. Ya Locatel está funcionando y está coordinando los esfuerzos de todos los servicios de emergencia en el Distrito Federal. 658-1111 en Locatel están ya listos para brindar toda la ayuda necesaria en caso de ser posible en aquellos lugares en donde sea requerida. Establecemos comunicación con el licenciado Jacobo Sabludovsky. Adelante, licenciado Sabludovsky. Estamos frente al Hotel Regis. El Hotel Regis se derrumbó. Queda solo la parte antigua, la parte central que tiene cuatro columnas corintias. Es la única que quedó. Pero está totalmente destruida la parte donde estaba el restaurante o cabaret Capri, también donde estaba la cafetería Regis. Está totalmente destruido. Dentro de cuatro minutos se cumplirán tres horas de que la Ciudad de México despertó para darse cuenta de que estaba en presencia de una tragedia que en ese momento era difícil de calcular. Este edificio que está aquí en la calle de Colón y Doctor Mora, atrás del Hotel Regis, quedó también totalmente inútil. Ocurrió a las 7.19. 7 de la mañana con 19 minutos. El epicentro se localiza en las coordenadas 16.5 grados de latitud norte y 103 grados de longitud oeste, aproximadamente a unos 350 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Fue sentido, dice el sismológico, en la Universidad Autónoma de México y se sintió en el octavo grado en las costas de Guerrero y Michoacán y de octavo grado en esta ciudad de México. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. Estoy en la esquina de Bucareli y Avenida Chapultepec y veo a mi alrededor un paisaje de desastre, desde la esquina de Avenida Chapultepec y lo que era Cuauhtémoc, lo que es Cuauhtémoc, se vino abajo el edificio que está junto a los televiteatros. También gran parte de los televiteatros está dañada. El edificio de enfrente, en la esquina donde está la Procuraduría Federal del Consumidor, está también derrumbado. Ahora estoy frente a Televis Centro, estoy en la esquina donde están las oficinas de Lamprit. Todo el edificio que está en la Avenida Chapultepec, entre el nuevo edificio de Televisa y el Teatro Estudio Paco Malgesto, se derrumbó. Todo. Licenciado Sabludovsky, tenemos aquí un mensaje del primer mandatario de la Nación, Gastón García, adelante. El edificio donde tenía sus oficinas el subdirector de la revista Siempre José Pajés Rebollar, en Dinamarca y Avenida Chapultepec, un edificio de 12 pisos, se vino a tierra totalmente. Algunas personas ya se están reuniendo en sus domicilios para ver la televisión y comunicarse a través del programa. También sabemos que muchas líneas telefónicas en la Ciudad de México han sufrido daños, pero les decimos que el 568-60-66 está a sus órdenes y pueden comunicarse aquí con nosotros. Me dijeron que están citando a los reporteros de Televisa que se reúnan en las instalaciones de Televisa San Ángel. La familia Hernández Leiva se encuentra bien. Estamos transmitiendo a través de las redes 7, 13 y 11. También está encadenada en mi visión la XEV. Dentro de un momento, nos reportan, Televisa entrará al aire a las 12 del día. Y cita a sus reporteros que se reúnan en las instalaciones de San Ángel. Licenciado Sabludowsky, un momentito y enseguida continuamos. Licenciado Jaime Almeida, adelante. Quiero informarles que tenemos ya datos tibes dignos de que por satélite, por una conexión directa, empezaremos ya a transmitir el Canal 2, sobre todo a lugares del interior. Y aquí en la capital, a partir de las 12 del día, tendremos ya la señal del Canal 2 al aire. Damos vuelta hacia el norte en la calle de Berlín y nos aproximamos a lo que es la parte posterior del Hotel Continental. El Hotel Continental, por su parte, anterior, da al Paseo de la Reforma. Sobre esto ya narramos un poco después del temblor, hoy a las 7 y pico de la mañana. Pero por la parte posterior, en lo que es la calle de Hamburgo y Berlín, hay un derrumbe total del edificio que estaba en la esquina de estas calles. Bien, esta ha sido información de nuestro compañero José Cárdenas y queremos decirles que nuestros números telefónicos del programa están a sus órdenes. Están interrumpidos todos los servicios de larga distancia. Hay una necesidad de que intervengan las Fuerzas Armadas aquí en el centro de la Ciudad de México para poder controlar la situación, particularmente aquí en Avenida Juárez, donde los daños fueron desastrosos, particularmente en el Hotel Regis, que quedó totalmente destruido, donde no se sabe ni siquiera la cantidad de personas que quedaron sepultadas bajo los escombros. Nosotros vamos a seguirles informando en el transcurso del día. Hay en frente del Hotel Regis un edificio que ha quedado también totalmente destruido. No sabemos tampoco cuáles hayan sido los resultados en materia de pérdidas de vida. En ningún sentido, instrucciones presidenciales han estado participando en el rescate y en sofocar los incendios que se han producido. La situación es verdaderamente dramática en el centro de la ciudad. Se cayó una de las tres torres que sirven para emitir el mensaje de Terevisa. No están en pie. Solo fierros, retorcidos, piedras, polvo, desolación quedan de ellos. En la unidad Tlatelolco, el edificio Nuevo León y algunos otros más se derrumbaron, solo parcialmente y otros más quedaron inclinados. Las pérdidas materiales son imposibles de cuantificar. En los parques y jardines de la ciudad se han concentrado cientos de personas debido a que la mayoría de los edificios están sumamente delicados en su estructura. Ahora paso el teléfono a Erika. Buenas tardes, siguiendo con la información, muchas personas. Y mientras tenemos más información, vamos a movilizarnos hacia otro punto de la Ciudad de México. Mientras tanto, damos oportunidad a nuestro centro de información en XCW para que otros compañeros pasen sus datos y nosotros estaremos pendientes desde otro punto de la Ciudad de México. No cortamos la línea. Correcto, licenciado, aquí seguimos. Establecemos comunicación con Canal 2. Nos enlazamos a Canal 2 para seguir manteniendo al pueblo de México informado sobre lo que ocurrió esta mañana. Que no tengamos la certeza de que es cierta. Las autoridades de la capital de la República han movilizado todos los recursos. Continuaban todavía las labores de rescate para sacar de debajo de los escombros a las personas que quedaron debajo de las construcciones que estaban en esta esquina. Hay una fuga de gas todavía en estos momentos y un incendio. Esto que ve usted es lo que fue la copa de leche, el super leche. En estos momentos, tanto cuerpos de rescate como civiles están colaborando en las labores para rescatar de debajo de los escombros a las personas que vivían en los apartamentos y a las personas que estaban desayunando en estos momentos en el restaurante. Estamos tomando medidas de emergencia, pero estamos preparados para atender la situación y volver a la normalidad en la ciudad a la mayor brevedad posible. También en Guillermo, el Hotel Romano, que está en la calle de Artículo 123 y Humboldt, en el corazón de la Ciudad de México, se vino abajo el Hotel Romano. La gente está a la expectativa y solamente obedece las indicaciones que oficiales les dan constantemente y todo el centro está acordonado y no hay acceso a los vehículos. Esto no por ahora. Gracias. Hemos de lamentar algunas desgracias personales porque el edificio central y antiguo de Televisa sobre la avenida Chapultepec también se derrumbó. Por el momento, esta es la información, Adriana. Gracias, Lucrecia. Criselia, perdón. Nuestra compañera Criselia Negrete, que se encuentra con la unidad Francisco Villa. Hice un recorrido en la parte sur de la calle de Motolinía, en Venustiano Carranza, donde había una casa de instrumentos musicales hace mucho tiempo que se llamaba Casa Wagner o algo así. Los estacionamientos enormes que la circundaban se vinieron a tierra. Es necesario señalar, como siempre suele ocurrir, que si hubiera sido a otra hora, digamos dos horas después, el desastre no hubiera sido contado ni por usted ni por mí en la Ciudad de México, ya que nuestras oficinas y toda la parte técnica de Televisa en Chapultepec cayó por los suelos y algunos de nuestros compañeros que estaban de guardia o haciendo las ediciones para los noticieros del día o los que estaban en el aire en ese momento, los que se preparaban, también estaban en ese momento ahí. Debo señalar que el edificio de Contrapunto y de otros programas y de Contabilidad de Televisa, ubicado en la calle de Monte de Piedad, que en su planta baja tenía a la tienda de cocina Sansón, se vino por tierra, era un edificio de 15 pisos probablemente, cerca de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo también está convertida en un montón de cascajos. El sismo lógico de Tacubaya informa que el terremoto se registró exactamente a las 7 de la mañana con 19 minutos. El epicentro se localizó a 350 kilómetros al suroeste de Acapulco, frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Su intensidad fue de 7.5 en la escala de Richter, pero en la Ciudad de México se sintió con una intensidad de 8 grados en la escala de Mercalli. Esta transmisión, quiero decir, que llega a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. Es uno de los pocos medios de comunicación fuera de la Ciudad de México. Podríamos decir que la Ciudad de México está semi-incomunicada. Las comunicaciones con provincia y con el extranjero están cortadas. El señor presidente de la República ha recorrido Tlatelolco, una de las zonas también más dañadas. Es el límite norte de la zona dañada del Distrito Federal. El presidente de la República llegó acompañado por el señor Ramón Aguirre, jefe del Departamento del Distrito Federal y por el jefe del Estado Mayor Presidencial, además de otros funcionarios de la presidencia. Estamos llegando ya a los Estados Unidos por la cadena S.I.N. Poco a poco restablecemos la normalidad de nuestra red de comunicaciones en Televisa, aunque tenemos que transmitir en este momento desde los estudios en San Ángel, en vista de los enormes daños que sufrieron nuestras instalaciones de la avenida Chapultepec. Hemos improvisado uno de los estudios de San Ángel habitualmente para programas musicales como centro de información y distribución de noticias, especialmente de noticias electrónicas. Esta ciudad caminante se ha refugiado en este momento en los parques de la ciudad. Es la hora de comer en la Ciudad de México y los que sufrieron daños en sus casas o aquellos que tienen el temor de que el temblor se repita, aunque esto es un temor que no puede comprobarse de ninguna manera, puede y no puede repetirse. De cualquier manera, la gente ha salido y está en los parques comiendo, está en los parques improvisando comidas con sus familiares, ya que los niños no fueron a la escuela, los padres no fueron a trabajar, las familias están reunidas, un poco asombradas de lo que está pasando y esperando el reporte oficial que podamos darle a través de esta transmisión. Estamos en vivo desde la esquina de Valderas y Avenida Juárez. Allá está la reportera Ana Cristina Peláez. En Turbide y Juárez hay un edificio que aparentemente se dobló hacia el frente y quedaron personas atrapadas dentro. Los esfuerzos por rescatarlas son muchísimos. Hay mucha gente dispuesta a hacerlo, pero les faltan elementos técnicos. Se piden sierras eléctricas, una especie de pinzas gigantescas. Tenemos aquí a una persona. ¿De dónde viene usted? Contra la OEA Interna de la Secretaría de Protección y Vialidad. Lo único que le quería yo indicar a usted es que estamos sacando heridas, entonces estamos haciendo unas listas. Ya dimos a las 3 de la tarde la lista. A las 4 la volvemos a dar. ¿Tiene usted la lista? Nos la pudiera proporcionar. Nosotros estamos en vivo ahorita en el enlace. Si usted la tiene, con mucho gusto. No se le puede proporcionar porque la estamos volviendo a revisar. ¿Usted ha estado aquí dentro del rescate que está en el edificio de Turbide? ¿Cuántas personas se ha atrapado? 450 más o menos. ¿La mayoría vivas? La mayoría vivas, gracias a Dios, porque el aire está entrando. Por eso el mismo edificio que entra en el aire podemos sacar a la gente y a niños también, principalmente. Volvemos al centro de información instalado en uno de los estudios de San Ángel, después de haber transmitido en vivo desde la esquina de Valderas y Avenida Juárez, donde se encontraba el Hotel Regis, una de las zonas más afectadas por el temblor de esta mañana. Hoy a las 7 de la noche el Presidente de la República dirá un mensaje desde Los Pinos con motivo de este temblor. Como hemos informado y como usted ha visto a través de nuestras transmisiones, el Presidente de la República ha recorrido los lugares más afectados por el temblor, especialmente la zona de Tlatelolco. En el recorrido ha sido acompañado por Ramón Aguirre, jefe del Departamento del Distrito Federal. Suspendió el Presidente de la República el viaje que iba a hacer hoy a Michoacán y hoy a las 7 de la noche dirá un mensaje en que seguramente hará un balance de los resultados de este temblor y dirá cuáles son las medidas que el gobierno federal habrá de tomar para lograr que la vida se restablezca a su normalidad a la brevedad posible en el centro de la Ciudad de México. Hablaron de los estudios Churbusco, Lolita, ¿ya? No, no le he dado. Que faciliten equipo para rescatar a las personas que están en el edificio de Iturbide porque van a llegar la noche y van a necesitar varias cosas. Entonces piden equipo como lo está pidiendo mucha gente en este momento. Y este es un comunicado de la Presidencia. El Presidente Miguel de la Madrid creó una comisión que se encargará de atender los problemas ocasionados por el temblor de esta mañana. De hecho hace horas que no se ha podido rescatar gente porque solamente se pudo rescatar a las personas que estaban en la periferia del edificio y cerca de la puerta del restaurante. El resto de la gente estaba en sus camas o estaba en puntos adentro del edificio. Yo quisiera también señalar que ha sido muy importante aquí en esta área la colaboración de los voluntarios, la colaboración de la gente que ha venido a prestar su ayuda. Hemos visto a Boy Scouts, hemos visto a trabajadores de la Ruta 100, hemos visto a trabajadores de diversas ramas venir a colaborar en forma organizada para salvar la vida a muchas personas. La reunión de este mediodía se constituyó ya en sesión permanente para atender toda la situación de emergencia. En Petatlán, un muerto y cuatro heridos y una escuela dañada. En Iztapa, cuatro hoteles desalojados porque tuvieron cuarteaduras que son el Riviera, el Presidente Dorado, el Sheraton y el César Palas. El Presidente Dorado Pacífico y el César Palas. ¿Y el Sheraton? Sí, Riviera. Riviera, Presidente, Sheraton Dorado Pacífico y César Palas. Muy bien, eso es lo de Iztapa. En Iztapa, en Iztapa, Cibatán. Estamos a la espera de conectar con la Casa Presidencial de Los Pinos para escuchar las palabras, el mensaje que nos va a enviar esta noche el Presidente de la República con motivo de lo que nos está ocurriendo. Ahora sí, con Claudio otra vez, por favor. Y con relación a este servicio, quisiera darles a ustedes esta otra información que consideramos importante. Hasta el momento, no hemos detectado ninguna filtración de aguas negras en las redes hidráulicas que abastecen el Distrito Federal. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas hasta el lunes. Se suspende el Maratón de la Ciudad de México y los partidos de fútbol. Esta noche se ha decretado un acordonamiento dispositivo de seguridad por parte del Ejército y la Policía Capitalina. Se ruega a las personas que no tengan necesidad imperiosa se abstengan de salir a la calle. Se han decretado dos líneas de control. Línea 1 Norte, Héroe de Granaditas, Oriente Eje 1 Vidal Alcocer, Sur Fraiser Bando, Poniente Eje Lázaro Cárdenas. Línea 2 Norte Donceles, Oriente Jesús María, Sur José María Izazaga, Poniente Isabela Católica. En un instante, debido al incendio del Hotel Regis, explotó el edificio que está pegado, que era el único que faltaba de esa cuadra, el de Salinas y Rocha. En cuanto a lo del teléfono, quiero decirle a usted, en un momento más le tendré unas declaraciones a usted, de Emilio Carrillo Gamboa, quien es director general de teléfonos de México, donde le da una explicación completa de qué ha pasado y por qué. El licenciado Miguel de la Madrid, presidente de México, realizó desde muy temprano un recorrido por varias de las zonas de la ciudad, afectadas mayormente por el temblor. Fue acompañado por el contador público Ramón Aguirre, regente de la Ciudad de México, jefe del Departamento del Distrito Federal. El presidente de la Madrid hizo un viaje en helicóptero sobre la ciudad, para observar daños en casas, edificios y callos. Después caminó por los escombros de la unidad habitacional Tlatelolco, donde cientos de personas quedaron sin hogar. Tuvo una reunión con los miembros de su gabinete para discutir las medidas que tomó el gobierno mexicano esta noche en cuanto a la ayuda que se está prestando ya a toda la gente. El presidente Miguel de la Madrid, en este recorrido, hizo un llamado a la población para que permanezca en su casa, que no salga de la casa por ningún motivo, que mantenga la calma, que todo se tratará de que se solucione lo más pronto posible, dijo el presidente de la República. Cuando la noche ha caído ya sobre la Ciudad de México, algunas escenas son todavía más dramáticas que las de la mañana. Este es Televisa Chapultepec. El edificio de Chapultepec 18, como se ve en estas escenas, ya no existe. Es el que está entre el Teatro Estudio y el nuevo edificio en la avenida Chapultepec. El edificio original de Televisa está trabajando una grúa para retirar los escombros. En este lugar que estamos enfocando ahora se encontraba el restaurante El Cisne, el restaurante o cafetería de Televisa. Se han colocado grandes reflectores para no interrumpir la labor de rescate durante toda la noche. El presidente de la República está haciendo un recorrido en este momento por algunas de las zonas afectadas por el temblor. En la esquina de la avenida Juárez y Doctor Mora, donde está Salinas y Rocha incendiándose, tenemos ya una unidad transmisora de control remoto. En el momento en que se establezca la comunicación de video, transmitiremos esas escenas en vivo. Estos son los escombros de Televisa Chapultepec. ...que queda del Hotel Regis. Esta es una transmisión en vivo desde el Hotel Regis. Vea usted, ni siquiera los mismos bomberos se explican cómo es que puede haber ardido tanto los escombros, las ruinas del Hotel Regis. De usted la... Vamos, uno, dos, tres, cuatro pisos ardiendo cuando parecía que estaba todo controlado. De repente, algo ocurrió, algo ocurrió, y el fuego se extendió, pero... de un modo... no sé, no sé qué decirle. Hace unos cuantos instantes hicimos unos recorridos a bordo de motocicleta por el centro de la ciudad para conocer el estado de los edificios más importantes del centro del Zócalo de la ciudad. Podemos informarles que el Zócalo se encuentra bien, Catedral, Palacio Nacional, el edificio del Monte de Piedad. No así lo que ocurre en el conjunto Pino Suárez. Como habíamos informado en la tarde, el edificio quedaba hacia el extremo sur fue el que se vino abajo. El que está en medio permanece todavía en pie, pero pues es casi segura su demolición. Por lo que concierne aquí a este espacio, podemos decir que el Palacio de Bellas Artes se encuentra bien, la Torre Latinoamericana también. Podemos decir también dos cosas, Joaquín, es importante señalarlo. Hemos notado el trabajo de la gente que no se ha interrumpido en ningún momento y en segundo lugar, la solidaridad. Han llegado hasta este sitio voluntarios, religiosos. El Servicio Sismológico Nacional informa que el temblor de esta mañana fue de 6.8 grados en la escala de Richter y que registró 8 grados en la escala de Mercalli. Dijo también que el epicentro del sismo fue a unos 50 kilómetros de las costas de Guerrero y Michoacán. Desde las 7 y 19, la Ciudad de México quedó incomunicada del resto de la República y del extranjero. Pero ya se ha restablecido la comunicación. El Comité Ejecutivo de la Organización para el Campeonato Mundial de Fútbol México 86 anunció hoy que después del temblor, todas las obras y los estadios han sido inspeccionados y no sufrieron daño. En este momento terminamos nuestra información en Canal 2. Queremos decirle que mañana, desde muy temprana hora, estaremos nuevamente con usted informándole. Mañana será otro día. Esta medianoche también se ha normalizado el metro, el servicio del metro, que se interrumpió por falta de energía eléctrica primero y luego para revisar todas las vías. La línea 1, que era la que estaba pendiente, que corre de Pantitlán a Observatorio, ya funciona con toda normalidad. El metro señaló que los trenes no hacen paradas en las estaciones Salto del Agua, Isabel la Católica, Pino Suárez y Merced, justamente por esto. Me acaban de confirmar que Ernesto Villanueva, jefe de información del mismo, jefe de información, desde hace... Yo recuerdo desde 1973, desde hace 12 años, hoy mismo sí falleció. Estaba en el edificio, en las oficinas, en la redacción de la vicepresidencia de noticias, del edificio de la esquina de Niños Héroes y Doctor Río de la Loza, el edificio que se vino abajo. Mucho tiempo pasamos juntos. Se ha fallecido Ernesto Villanueva, jefe de información de hoy mismo.